El 29 de mayo el espacio político español va a ser completamente diferente a como lo veíamos hasta ahora, puesto que todos los partidos se juegan respecto a su propia posición una redefinición de su espacio electoral. Las elecciones han creado un efecto de tensión política arrastrada a la sociedad que sin lugar a dudas genera una situación yo creo que incómoda para la mayor parte de los ciudadanos y que acaba desviando lo que debería ser un debate político razonado a una lucha emocional que normalmente acaba teniendo efectos nocivos para la convivencia cotidiana. No deja de ser llamativo el que se lleguen a utilizar fenómenos que tanto daño han hecho a la sociedad española y que en lugar de que hoy en día se recuerden como grandes éxitos democráticos haberlos superado, haya una fuerza política que considere que reabrir permanentemente este antiguo conflicto puede ayudarle a conseguir votos. Lo que más va a mirar seguramente Pedro Sánchez el día 28 por la noche son los resultados nacionales en las municipales, porque esto le va a permitir medir cuál es la posición real ahora mismo electoral del Partido Socialista frente al Partido Popular y a partir de ahí diseñar toda la estrategia para las elecciones generales previstas para finales de año. La única posibilidad que realmente puede tener de crecer ahora mismo seguramente le viene por su lado más extremo, por la derecha extrema, por su competencia con Vox, puesto que por el centro va a ser muy difícil que consiga nada más, pero la gran pregunta es qué ocurriría si el Partido Popular no obtiene un buen resultado el domingo 28 de mayo. Posiblemente la figura de Feijó como líder del Partido Popular pueda verse seriamente tocada o incluso amenazada. Como el Partido Popular en Madrid obtenga un magnífico resultado en la comunidad y Núñez Feijó tenga un mal resultado a nivel nacional, creo que posiblemente nos encontremos ante el momento definitivo de encontrar el punto en el que Díaz Ayuso a lo mejor se plantee, intente o propicie el acceso al liderazgo del Partido Popular. La posición del Partido Popular respecto a Vox no es nada fácil, no es sencillo de determinar qué es lo que es más eficaz para ellos. Si radicalizar sus posturas compitiendo con Vox con el peligro de hacerle crecer precisamente a través de esa radicalización o si moderarse y dejarle quizá demasiado espacio libre a la extrema derecha. Es evidente que la iniciativa de retrasar hasta esta fecha la resolución del acuerdo o del conflicto ha venido fundamentalmente impulsada por Yolanda Díaz y Sumar que buscaba, sin lugar a dudas, que un mal resultado de Podemos en estas elecciones le facilite una negociación muchísimo más cómoda con un rival o con un socio mucho más debilitado. Puede que se le vuelva en contra en tanto en cuanto, si Podemos consigue afianzar sus posiciones, aunque sean reducidas evidentemente, esto complique una negociación en tanto en cuanto va a poner cifras a la relación entre Sumar y Podemos. El deterioro de los medios de comunicación en estos últimos años también ha tenido un impacto económico y es que les ha debilitado enormemente en su capacidad de subsistencia. Esto ha generado, mezclado con un clima de polarización política, el que los medios, más que buscar información, se han convertido en medios activistas, en medios, en muchos casos, casi militantes activos de opciones políticas. ¡Gracias!